Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ETS en el mapa de Sudamérica. Seguimos en tierras de Perú, habíamos dejado el camión aquí aparcado y ya habíamos cogido nuestra carga. Tenemos que ir a dos kilómetros a buscarla, vamos a recordarla unas vigas de madera que van desde Nazca hasta Pukio o Pukio, no sé cómo se dirá. Así que pues nada, vamos a arrancar el camión y nos vamos rápidamente a buscar esa mercancía. Y ver qué nos depara la ruta. Son las 3.59 de la madrugada, o sea que vamos, es una ruta cortita, con lo que creo que vamos a poder hacerla de día. Y nos dará la ocasión de poder ver bien el paisaje. Vemos que hay bastante tráfico. ¿Dónde va la IA? Se nos mete por ahí. Vale, tenemos que ir a la empresa que yo decía, Mota. Vale. Mota Excavaciones. Creo que además con este viaje posiblemente nos den la experiencia necesaria para subir a ese nivel 16 y utilizar el autobús. Como os decía, en el capítulo anterior, esta empresa, Mota, aquí en donde yo vivo, es Mota Excavaciones. Es una empresa que se dedica a obra pública, creo que es, o no sé si será pública o privada. Vale, pero es de Excavaciones. Le hemos tocado. Vale. Vale, arranca. No podemos pasar. Vamos a respetar. Y lo teníamos ahí, ¿eh? Un poquito nos ha faltado para pasar. Vamos a salir en tercera velocidad. Vale. Que sin carga nos va a permitir salir más rápido. No tenemos que meter tantas velocidades. Vale. Pues vamos a entrar aquí a Mota. Vamos a quitar las largas. Y bueno, a ver qué opciones de carga nos da. Porque, bueno, hemos visto que es una ruta bastante enrevesada. Y igual podemos hacer aquí con un doble o alguna cosa de estas. No, no hay. Bueno, vamos a llevar una plataforma forestal de Swannmuller. Vale. Le damos aquí. Y aceptamos el trabajo. Tenemos allí nuestra carga. Vamos a buscarla. Vale. Bueno. Llevamos, será para algún tipo de serrería. Alguna construcción. Alguna obra. O, bueno. Para lo que sea. Nosotros vamos a entregarlo. Que es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues arrancamos el viaje, chicos. Vamos a ver qué carreteras bonitas nos depara este viaje de Perú. De Nazca a Pukio. Vale. Tenemos que salir hacia el otro lado. No veo. Vale. Creo que podemos salir. Y aprovechamos. Oh, como me rasco ahí la velocidad. No he visto lo que pesaba la mercancía. Bueno, 22 toneladas. Vamos a ver qué tal se nos da este viajecito. Vale. Y ya pasa. Vamos. A una velocidad increíble. Nos mantenemos a la derecha. Ahora mismo salimos al exterior. Vale. Tenemos que dar casi una vuelta completa. Claro, eso es lo que pasa cuando uno se mete por el exterior. Eso pasa mucho en la vida real, ¿eh? O sea, sobre todo los turismos. Se meten por el interior de la rotonda y luego quieren salir. Claro. Tú, al final, vas por tu vía. O sea, a ver si yo me doy la vuelta por aquí y al final me subo por encima de la rotonda. O sea, tengo que cogerla por el exterior y es que además se debe de coger por el exterior. Luego se ponen, se meten en eso, en el interior de la rotonda y luego quieren salir ellos los primeros. Bueno, ya una vez que estamos en ruta, en el anterior vídeo, bueno, pues en los comentarios ya nos puso Gabriel que sí, que bueno, que el paisaje es muy similar. Cosa que agradezco. Volvemos a mandar un saludito a Gabriel. Vale. Y nada, pues vamos a ver ahí esas señales. Montañita, bueno, tenemos por ahí curvas bastante interesantes. Lo bonito es que, bueno, pues vamos a verlo bastante mejor que el capítulo anterior, ¿vale? Que es que la de noche. Son las cuatro de la madrugada o AM. Llevamos una furgoneta detrás. Pero bueno, que espere. Bueno, la pendiente, pues es curiosa. Vemos cómo nos cuesta subir. Bueno, el autobús viene bastante deprisita, ¿eh? Para llevar pasajeros. Llevamos la estabilidad. A ver, mirad qué bonita la imagen, el coche por allí subiendo. Bueno, qué bonito. Bueno, pues por el momento, a ver, pues es una ruta de montaña. Bonita. Vale, pues una ruta, bueno, aquí. Oh, mirad qué bug, es donde está la señal. Claro, no la podemos ver. Esa será para gente muy alta, ¿vale? Para que pueda verla. También tienen derecho los que son muy altos a ver las señales. No solamente para los bajitos. Estoy viendo, mirad, por allí algún bug más. Hay señales fuera de la carretera. Pero bueno, a ver, son cosas que pasan. No las tenemos que tener en cuenta. Lo que dije en el anterior capítulo, bastante hacen los modes de la comunidad, ¿vale? Que nos ofrecen este excepcional trabajo. Que bueno, pues no disponen de todos los medios que pueda tener una compañía como SCS o cualquier otro estudio de videojuegos, ¿vale? Que tendrán, pues eso, pues un equipo mejor a la hora de hacer los mapas. Con lo que volvemos a agradecer a toda esta gente que trabaja para nosotros, ¿vale? En el buen sentido de la palabra, ¿eh? O sea, que nos ofrecen estos maravillosos mapas. Y que se esfuerzan, pues bueno, pues por eso. Pues porque estén lo mejor posible y nos ofrezcan, pues eso, una calidad visual de carreteras, una variedad. Pues eso, que sea algo más que lo que es el propio juego del ETS. Va a ser un viaje cortito. ¿Vale? Y de allí veremos a dónde seguimos. A ver, no le quise coger muy largo. Por lo que había visto un poco de la orografía del terreno, ¿vale? Que parecía que tenía mucha curva y demás. Pero bueno. Nos queda... Mirad cómo subimos. O sea, esto, si lo vemos desde aquí, parece que vamos rectos. Pero la verdad que tiene una muy buena subida. Mira, se ve espectacular el juego, ¿eh? Es una pasada. Se queda el camión, ¿vale? Parece que no tiene fuerza. Vamos a tener que quitar una velocidad. Da la impresión de que vamos en recta, pero os puedo decir que vamos acelerando bien, ¿eh? Bueno, y ahí tenemos este... Esta otra sesión de curvas. Vale, 60 nos marca. Bueno, pues le faltan esos pequeños detalles, ¿no? De profundidad y demás. Pero bueno, pues está muy, muy, muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho. Tengo que entrar despacito porque no sabéis lo difícil que es conducir desde aquí afuera, ¿vale? Para que vosotros podáis estar viendo... No logro... A ver, ¿cómo os lo diría? No logro controlar bien la inclinación que tiene del volante, ¿vale? Para que no se incline en exceso y volquemos. Y bueno, pues si volcamos, pues tampoco va a pasar nada. Pero no quisiera, ¿eh? Ya tuvimos en el primer o segundo capítulo ahí ese choque... Ese choque que tuvimos con la IA. Vale, culpa mía que me salte un semáforo. Bueno, pues la ruta es entretenida. Vale, ahí vemos el otro camión que nos había subido. Por ahí subía un autobús. Me ha parecido ver. Así que tendremos que tener cuidado en esta curva. Yo creo que nos le vamos a encontrar más o menos por aquí. Si no ha desaparecido. Ah, pues desapareció. Vale, ahí tenemos el camión que nos precede. Y yo, sinceramente, juraría que venía un autobús. Vamos. A ver, mirad la diferencia de ver... Eso, la ruta así de día. Que bueno, pues... Veis cómo se inclina si intento hacerlo desde... A ver, si esto lo haría desde la cámara de dentro, no tendría que frenar tanto, ¿vale? Pero no calculo bien el giro, ¿vale? Yo os invito a que hagáis una ruta así, para que veáis que no es nada fácil, ¿eh? Así que, pues nada, bueno, nos quedan... Parecía que iba a ser una ruta cortita. Bueno, vamos a tomar esta curva para que veáis la diferencia de lo que os decía, ¿vale? Aquí lo puedes tomar de otra manera, ¿vale? O sea, un poquito... Tampoco os creáis que a 70 ni a 80, pero desde aquí, desde esta perspectiva, pues... A ver, se conduce mucho mejor. Vamos a decir, como si lo harías realmente. Vale, ahí tenemos el tráfico bajando. Los pajaritos que me acompañan en todos los viajes. Tengo que darlos de comer, porque sinceramente se están quedando... Ya mucho más que... Las plumas ya las perdieron todas, y más en los huesos no creo que se queden. Bueno, aquí, mirad, ya cambia un poquito más el paisaje, es un poquito más verde. Vale, tampoco excesivamente. Pero bueno, ya bajamos como a los llanos, ¿no? O sea, no sé a qué altitud habremos subido. Pero lógicamente, bueno, aquí tenemos un río. O un lago. No tenemos vallas. Si salimos, salimos despedidos al río. Bueno, mirad qué bonita la imagen. El coche pasando el puente. Bien. Tiene mucho detalle, muy, muy bonito, ¿eh? El juego. Bueno, aquí se estrecha... El puente. ¡Oh, el agua! ¡Qué bonito se ve! Luce el sol en Perú. Aquí tenemos una señal de cuesta otra vez. O sea que empezamos otra vez otra subidita. Creo que si no viene nadie, vamos a intentar adelantar... Adelantar... No, eh, échate para atrás. Venía el camión. Pero ahora, igual sí que intentamos hacer un adelantamiento un tanto peligroso. Bueno, nos ha salido bien. La guía también va a adelantar, ¿eh? Así que no penséis que yo soy aquí el inconsciente, ¿eh? A ver, he visto que vamos un poquito más deprisa que él y, bueno, sin pasarnos de velocidad. A ver, sin pasarnos. Vamos pelín por encima del límite. Bueno, aquel compañero va vacío, el de los coches. Va, ve cómo se inclina esto, esta madera a la hora de coger las curvas. A ver, llevo la estabilidad para que sea bastante realista, ¿vale? Por debajo de la mitad, o sea, no la tengo abajo, abajo del todo, ¿vale? La del camión sí que la tengo un poquito más baja. Y la del remolque la tengo no abajo del todo. Vamos a poner, si colocaríamos a la izquierda de todo la barrita, y dividiríamos la barra en cuatro, pues en el primer cuarto. Más o menos. Vale, abajo del todo sería muy difícil y más para hacer los vídeos así como intento enseñaros, ¿no? Desde la parte de fuera que se vea un poco el paisaje, estaríamos volcando a cada curva. Bueno, hemos subido un poquito. Aquí tenemos un poco más tipo bosque. Bueno, bonito lo que os digo. Ha sido un viaje bastante curioso. Mirad cómo... Vale, aquí. Oh, se acabará la carretera. Estaba viendo ahí la banderita ya. Vale, Pukio. Aquí tenemos la ciudad de Pukio. Que vamos a descargar ahora mismo. Bienvenido a Pukio. Muchas gracias. Uy, cómo ha salido el loco ese, ¿no? Bueno, en algún momento tendremos que repostar también. Bueno, pues ciudad descubierta. ¡Ah, qué bonito! Mirad qué bonito aquí este monumento en la rotonda. ¡Guau! Muy, muy bonito. Bueno, no sé exactamente lo que pone, ¿vale? Pero, pues está muy bonito. Mirad qué casita bonita también. Ahí hay edificios. Bueno, y aquí tenemos vehículos aparcados. Va, pero bueno, están bien. ¡Guau! ¡Qué estrecha la entrada, ¿no? ¡Estrechita! La entrada a la empresa, ¿eh? Bueno, empresas grandes, limpias. Vea, aquí va a ser fácil estacionar, ¿vale? Como veis no tenemos ningún... ningún impedimento. Así que, pues nada, damos nuestras intermitencias. No, no queremos saltar del estacionamiento. No, no queremos saltar del estacionamiento. Que nos deis la experiencia. Necesitamos subir de nivel para coger un autobús. Para alternar los capítulos. Para alternar los capítulos. Autobús, camión, camión, autobús. Bueno, vamos a ver. Desenganchamos el remolque. Y, bien, ya tenemos nivel 16. Con lo que hemos desbloqueado otro más. Vamos a poner... No, vamos a quitar... Vamos a poner explosivos. ¿Vale? Tenemos nuevas mejoras. Y ahora, vamos a ver. Comprar camiones. Bueno, vamos a ver. Marcas con modificaciones. Vale. Y ya le tenemos desbloqueado. Vamos a ver. Ajustar. ¡Guau! Que bonito, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos esto. ¿Y esto qué? ¡Ah! ¿Con ejes bajos? Vale. Tendría que ser con ejes altos. 540 caballos. Bueno. Aquí nos deja... Vale. Nos deja... Bueno. Modificar alguna cosita. Cambio de... Tendría que ser de 12 velocidades. Interior... Bueno. Con parabrisas entero. Pinturas. Vamos a ver. Skin. Vale. Bueno. ¡Ah! ¡Mirad! ¡Qué bonito! ¡Vale! ¡Guau! ¡Qué bonitas skins! ¿No? Pues no sé por cuál... Pedra azul. Vamos a ver las que tenemos. ¡Ah! Vale. Eso es para editarle. Si queremos editarle nosotros. Pero no queremos. Brasil. Itaperimim tampoco. Ecatur. Bueno. Bueno. Pues es bonito. ¿No? Nuevo horizonte. Nuevo horizonte. Tampoco estaría mal. Plan alto. Bueno. No sé. Chicos. Hacemos una cosa. Dejádmelo en los comentarios. Catalina. Fíjense. Cometa. Este es muy bonito. A ver. Vamos a decidir. Entre cometa. Que me gusta. Este también es muy bonito. Roderotas. ¿Vale? Lo apuntáis. Entre cometa. Roderotas. Rápido federal no. Este tampoco. Este campo grande. Es este. El cama rosa. ¿Vale? Vamos a ver. Cuáles había más. Por ahí. El cama rosa. O el cama. Este azul. Cualquiera de los dos. Este no me gusta. JBL. Estaría bonito. Reunidas no. Tampoco. Este tampoco. Pedra azul. Tampoco me gustaba. Había uno. Masaneiro. Tampoco. Había uno que me gustó. Al principio. Vamos a ver. Este. Galaxia. Puede ser bonito también. El del Pegaso. Mira. Es presa o Luis. Brasileiro no. Ciudad de Sol. Tampoco. Este tampoco. 1001. Como Ángel Gar. Ángel Gar 1001. Este tampoco me gusta. Este. Severo turismo. Este me gustó mucho. El del puente. ¿Vale? Vamos a escoger entre cualquiera de esos. Y si le pintamos como. Es pro logística. Nada. Pero son metalizados. Vale. Nada. No se va a poder. Yo estaría por. Este. Galaxia turismo. El JBL. Que es bonito. Este. Muy bonito también. O en azul. ¿Vale? Oro de platano. Cometa. Este. El roderotas. El este. El catur. También sería bonito. Algunos de esos. Decidme el que más. Os guste. Y ese. Haríamos. Bueno. Aquí podemos. Vamos a ver. Qué más podemos modificar. Podemos modificar las ruedas. Vamos a ver. Bien. Las llantas. Podríamos ponerle unas llantas. Cromadas. Vale. O las que fueren. Y el interior. Vamos a ver. Qué es lo que podemos modificar. Tenemos aquí para poner que. Bueno. Plástico. Vale. No. Ahí no. Porque. Bueno. Es. Nunca me gustaron. Ese tipo de espejos. Vale. Y volante. Pues bueno. Tenemos. Volante normal. Qué curioso. Mira dónde lleva. El freno de mano. Bueno. Pues. Nada. Chicos. Decidme. Lo que más os guste. Y ahí lo haremos. Le prepararemos de. Como vosotros. Digáis. Y le compraremos. Así que. Pues nada. Chicos. Muchas gracias. Por. Bueno. Tendríamos que comprar. No me he dado cuenta. Tendríamos que comprar un. 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 Un garaje. Para poder asignarle. Seguramente. Pero bueno. Vamos a. A ver cómo lo hacemos. Vamos. Porque aquí. Vamos a ver. Que tenemos. Desde aquí. Desde. Pukio. Buah. Esta carretera. Se ve. Impresionante. Buah. Esa se ve. Muy bonita. A la paz. Podríamos ir. Bueno. Lo que. Os digo. Chicos. Vamos a hacer eso. Vamos a ver. Lo que. Hay. A ver. Cómo lo hago. Y lo que haré. Será. Bueno. Fuera de cámara. Si eso. Pues comprar. El autobús. Y ver. Cómo. Lo hacemos. A ver. Cómo le podemos trasladar. Así que. Nada. Muchas gracias. A todos. Si os ha gustado. El vídeo. Darle like. Suscribiros. Si no lo estáis. Podéis seguirme. En tweets. Hago directos. Todos los días. Y. Nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.